¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarles y desearles a ustedes una feliz Navidad y un próspero año nuevo y como siempre para estas fiestas pues este se escucha la música de cumbia, la música cumbia, vamos a ver un poco como el apóstol Santiago Zúñiga baila la cumbia del peine, la cumbia del peine, ojalá que se haga famosa esta cumbia, ¿verdad? Ay, 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 la cumbia del peine. Ay, 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 la cumbia del peine. Ay, 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 la cumbia del peine, baila la cumbia del peine, baila la cumbia del peine. ¡Gracias!